¿Cómo están? Bienvenidos a este encuentro, el primer encuentro de FIFA 14. Aquí estamos con la demo, demo al 95% del desarrollo con Paris Saint-Germain versus Barcelona. Vamos a ver todas las novedades que tiene FIFA 14 en esta demo, en esta demo. Y para ello me acompaña, me acompaña el señor Javier Aguirre. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a presenciar este encuentro maravilloso entre dos auténticos colosos que tuvieron sus más y sus menos en el mercado de verano por el intento de Barcelona de comprar, de traerse a Thiago Silva. Al final pues no trajo, vendió un Thiago y no trajo el segundo Thiago. Así que se quedaron nada más que con Neymar. Y también por supuesto el señor José Mourinho. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a vivir la pasión del fútbol. FIFA 14. Parecen del McDonald's. Bueno, empezamos bien, empezamos bien. Vemos que las animaciones de esta parte, de esta zona, de esta zona, esto está más o menos lo mismo. Vemos grafismos parecidos, grafismos renovados, renovaditos, renovadete, renovadute, que va a jugar ahí Paris Saint-Germain, que va a jugar con Siguri, Chalès, Thiago Silva, Marquini, Maxwell, Berratti, Pastore, Lavezzi, Lucas, Cavani, Ibrahimovic arriba. Y Barcelona va a jugar, que se lo saben todo de memoria, Jordi Alba, con Piqué, Puyol, Ligidani Alves en el centro, con Busquets, Chavi, Iniesta, y arriba la Dua, la Dua, la Cacatua. Ahí está Neymar, Neymar con Messi, junto a Pedrito. Ahí está Pastore, que la toca al centro, la soca para Ibrahimovic, que se gira, da la vuelta, salió, salía ahí está Dani Alves, la toca bien atrás, bien atrás, orejita, orejita para Puyol, puso el perrete, coca en España, lo tiene para Xavi, Xavi, como decía el bueno Andrés Montes, Humphrey, Humphrey Bogart, ahí lo tiene, la tiene para Messi, Messi, ahí está, Mesito, 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 bien, Mesito, bien. La puede recuperar Messi, 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 Mesito, Rosito. Calentito está la defensa, calentita, que sigue, atención, que sigue Messi, que sigue Messi, que sigue garabateando, garabateando, ahí está para Pedro, 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 que la sigue, ve más rápido que el hijo del viento, ahora toca para Messi, Messi que la tiene dentro del área, la toca, atrapa, la toca, la toca, la toca, la tocó. Bueno, vemos que Barcelona sale fuerte. Barcelona sale pues en su misma onda, en el mismo tipo de juego que venían haciendo en las últimas temporadas. Y aparte del Tata Martínez, saben que no es el entrenador, el entrenador ahora mismo es Lionel Messi, que está haciendo pues las alineaciones y todo, pero no pasa nada porque mientras funcione todo está bien. Ahí está bien que la toca Iniestita, Calice para todo, Calice para uno, lleva cuatro Calice ya repartidos, viene esta para Jordi Alba, que la tiene para Neymar, el Gallito la toca para Blanquito, 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 ahí está, y la soborra, Yalet, Yalet que la toca rápido para la Messi, la Bessie que la abre, la puede meter, la puede meter, Uh, a puntito, la sacó el Coquerepán y el Tarzancito Puyol, que la toca para Pedrito, Pedrito que la tiene en banda, ¿Cómo se está haciendo? ¿Cómo se está haciendo? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven este FIFA, José? Bueno, FIFA este es un poco, como todos, me gusta más FIFA 13, ahora mismo me gusta más FIFA 13, pero las animaciones y todo eso, es una cuestión hipócrita, si dices que han mejorado mucho, y también pienso que es un juego que va directamente a la próxima, que va a ser mejor en la próxima generación de Xbox Juan, y también en PlayStation Lukaku. Bueno, impresiones las de José Mourinho, que la tiene, ahí está, ahí está, ahí está, que la puede poner, la pone bien, la pone bien, ahí está, ahí está, Cabanito, 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 Cabanito que se marcha, no, se hizo mucho al costado, ahí está Víctor Valdés, se me acaba el contrato, Valdés la tiene, la tiene, la puede caer, la cae de nuevo, y me voy a ver que se quiere girar, no, la sacó el hijo del portero, Busquets, la saca para el único hombre, con nombre de niño, Pedrito, Pedrito, para Messi, Messi que devuelve para Sigi, digo Messi, digo para Pedri, digo, ay Dios mío, Dios mío, cómo estamos hoy, esta noche, ahí está Cabanito que la toca para Lucas, Lucas, Cuacuá, Cuacuá para arriba, Cuacuá para abajo, la sacó el chico de la tarde, Jordi Alba, ahí está Jordi Alba, la saca para Xavi, Xavi, Xavi que se gira, Humphrey Boca bien, la toca bien para Dani Alves, Alves para el centro, para el centro, para el Xavi, Xavi que continúa, cómo la hace, Xavi que bien la hace, cómo la esconde, cómo la esconde para Iniesta, Cali se reparte, Cali se reparte para Buke, Busquets, el hijo del portero, la secó, la secó, atención que la puede controlar, Ibrahimovic, ok, le hizo, que le hizo a Pujol, que la puede poner, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, Cabanito, 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 gol, 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 muslo, 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 enseñó Cavani, Edison, Cavani, Edison, Cavani, 60 millones, vemos la repetición, ahí, miren cómo le hace, madre mía, le hizo el túnel de la M30 de Madrid, le hizo el túnel, el canal de la mancha que reparte, que separa París de Londres, cómo le hizo el canal, ahí viene a Pujol y le puso bien para este, para Cavani, que bueno, 67 millones que son bien invertidos en un delantero centro, teniendo a Ibrahimovic, pues no sé si Ibrahimovic, le habrá gustado, igual, pues si se enfada, pues de hacer una patada de karate, cualquier cosa, Ibrahimovic es la persona más noble, que me ha encontrado en un equipo de fútbol, y la verdad es que me gustaría siempre, me ha intentado traerlo a los equipos que he entrenado, pero después con eso, ahí se acabó el partido, disculpe José, que le interrumba el 1 a 0 para París Saint-Germain, que se hace con la primera mitad, el primer envite, el primer combate de este encuentro, entre París Saint-Germain y Barcelona en el Camp Nou, que recuerden, va ganando 1 a 0, ¿cómo ven el encuentro hasta el momento? Javier Aguirre. Bueno, pues hasta ahora, pues Barcelona se hace con un poquito de lo que es el esférico, pero lo cierto es que la efectividad de París Saint-Germain está llevando a que ahora mismo el equipo azulón, equipo azulito, sea el auténtico líder y el auténtico dominador de este encuentro. Ahí está, ahí está, ahí está, que la tiene Ibra y Moby, que la tiene, la tiene, la tiene Ibra, 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 Ibra la hizo, golazo del Moñito, cómo hace el pasoporte, digo, el paso doble, cómo la hizo Moñito, Moñito, Moñitos, Moñitos, Zlatan. A lo que he dicho, es el mejor jugador, mire cómo defienda, y cómo defienda, cómo lo he enseñado yo, y si no, si no fuese porque ha entrenado conmigo en el Inter de Milano, sería ahora, no hubiese hecho esa defensa tan, tan buena, y cómo, cómo la pega, cómo la pega. Ahí está, cómo la pegó con, con medio peine, hizo como un efecto hacia afuera, fantástico, maravilloso, que ahora está la cosa bastante clara. Bueno, pues, perdón, perdón, porque tengo, 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 tengo muchos gatos, y lo cierto es que, a veces me gusta lamerlos, y por eso tengo bolas de pelo en la garganta. Decía Javier Aguirre, opinión. Pues nada más que, que vemos que, que las, las animaciones que tiene este año, pues hacen como un, se hacen como de costado cuando corren, y sí que es cierto que parece un juego mucho más rápido que lo que era en, que lo que era en, en este, en la versión anterior en FIFA 13, pero aún así me gusta, me gusta, y a lo mejor Barcelona en, en lo que es el plantel total, necesitaría haber fichado a lo mejor un central, o tal vez un hombre de la confianza del Tata, que viniese con él desde Newell's, o algún jugador de la liga argentina, para que él tuviese la confianza. Por cierto, creo que a Alexis le queda muy bien el uniforme de, de Barcelona. Bueno, ahí está ese toquecito, ese palito, Alexis, por, por sus rasgos faciales que tiene, que tiene parecidito con, conmigo. Estamos Messi, Messi que la tiene, entra el área, entra, Sito, entra Messi, la tiene, la tiene, falló, falló, la cogió Sirigu, Sirigu, que por cierto, recuerden, que está en el top 10, de mejores porteros del FIFA, Sirigu, Sirigu, los tres porteros del FIFA mejores, ahora mismo, según estadísticas, en este FIFA 14, son Neuer con 86, Casillas con 86 también, y en tercer lugar, Buffon con otros 86, yo creo que se me queda fuera, se me queda fuera el portero del señor, del señor José Mourinho, Peter Cech, hombre, por supuesto que Peter Cech tiene, debería tener un 95 de medias, el mejor portero que, que ha entrenado, y lo que no entiendo, es que por qué Diego López, no es, ni siquiera es, es mejor, o tiene un, un número más, al menos a la altura de Casillas, no entiendo, Casillas debe pagar a Electronic Arts, o algo, ahí está, bueno, 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 esas son cosas que no sabemos, que no sabremos, y nunca sabremos, ahí está, ay, Lucas se motivó, se motivó, recuerdo un, un encuentro, en el que estaba jugando Lucas, le iba Lucas Moura, Pato y Ganso, en el centro del campo de Brasil, era un auténtico cachondeo, aquí ya había mucha pluma, en ese centro del campo, ¿no? jajaja, nadie se rió, no, no nos hizo gracia, para un o dos, un chiste malísimo, ahí está, ahí está, ahí está, está bueno, pues continúo con lo que se me da bien, que es comentar los encuentros, continuamos, Cavani, que le toca rápido para Pastore, el Pastorcito, vení, Pastorcito para Cavani, 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 que tiene un disparo, la puede, la puede hacer, Chuto, Vaya sarta de golazo Vaya sarta de zarpazo Vaya sarta de partido Cavani y Ibrahimovic Los dos delanteros centro Number one del mundo Pueden ser Bueno ahí está como parece Michael Jackson En la cara Nuestro amigo Cavani Que bien entra por la derecha Por costado Y como la pega Con semi interior empeinado Que se hace como un exterior efecto Plus cuan perfecto que se hace Impresionante Está claro que ya el partido está acabado Bueno el partido Nunca está todo terminado Hasta que no pita el árbitro El árbitro no pita Hasta que no pita Me ocurrió algo en la voz A veces cuando me A veces soy un poco hipócrita Hipócrita siempre hipócrita Bueno 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 Vamos cerrando este encuentro Porque queda poquito Poquito Barcelona Pero vemos que Los toques de calidad Del señor Iniesta Como repartió bien En este encuentro Ahí pitó mano Hizo mano Pero no pitó el árbitro No pitó nada No pitó nada No pitó nada El árbitro Y se acabó el partido Se acabó final Resumen Damas y bueno Caballeros en este caso Bueno pues dominó Barcelona En el primer tiempo Un rato Con el toque de balón Pero finalmente París en Germenzi Eso con su juego Más directo y efectivo Y bueno Don señor José Algunas palabras Bueno gracias por estar En el inicio De la nueva etapa De FIFA 14 Y hasta Hasta la próxima Hasta ahí Hasta ahí llegamos Don José Mourinho Javier Aguirre Esperamos Una nueva temporada De FIFA 14 Empieza hoy mismo Bienvenidos Soy Marcelo López Me pueden seguir En Tumblr Me pueden seguir En Twenty Me pueden seguir Por las rubas Nos vemos en más videos Adiós